Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa, conocida siempre. A través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, venimos como siempre, acostumbramos en este día. Martes 31 de Enero, mi gente, venimos como siempre, nos va ayudando y buscando siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña. Aquí estamos, miren, 27 pesos el precio de esta navilla, de esta junta que estamos en este momento. Aquí, y nos piden los... Así estamos nosotros, como siempre, ¿verdad? Con todo el deseo del mundo de poderle llevar y mostrarle a ustedes. Y entonces, con todo, ¿qué rollo pues? Aquí andamos, miren, ahí están esas juntas. Entonces, estamos en este momento, esta quieren 34 pesos, miren. Chulo, chulo la... Ese puerto de cuernos que estamos en este momento ahí mostrándoles con esta bonita yunda que estamos aquí nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos llevarles a ustedes y mostrarles siempre todo lo mejor de la ganadería salvadoreña. Así es como los encontramos. Así está todo esta bonita yunda que llegaron hoy día aquí a lo que son las instalaciones del Tiangue 15. En el tránsito San Miguel en este día, martes, ¿verdad? Sí, estamos nosotros buscando y llevando, ¿verdad? Como siempre, en busca de los precios, viene 34 pesos. Eso es el precio de esta yunta que estamos ahí buscando, 34 pesos. El sol está, pero de peluche. La polvazón está, pero bien sabrosa. Así es de que nosotros aquí andamos a esta hora buscando, ¿verdad? Buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña. Miren, ahí está esta yunta que está pequeña, ¿verdad? Esta yuntita que estamos ahí mostrándole y también aquí están las yuntas pequeñas, las yuntas de lujo, yuntas grandes. Así es de que es como podemos mirar hoy día aquí, aquí en lo que son las instalaciones del Tiangue, aquí en el tránsito San Miguel, ¿verdad? Nosotros aquí llevándoles a ustedes, buscando siempre lo que a ustedes les agrada, lo que a ustedes quieren ver. Miren, miren, así es como estamos a esta hora. Así es como vamos a continuar nosotros buscando los precios, ¿verdad? De todo, buscando los precios de todo este, estas yuntas se han llegado hoy día. Aquí a lo que son las instalaciones del Tiangue, aquí en el tránsito San Miguel. Donde siempre vamos a estar buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña. Ahí están todas estas yuntas, miren. Ya les dimos cuenta que no hay mucho movimiento ya. De venta ya pasó todo. Y ya pasó todo. El agiteo del día, la de las ventas, pero aquí andamos nosotros, como siempre, acostumbramos a hacerlos, a llevarles siempre lo mejor, lo bonito, miren. Ahí está, esa yunta de toritos que estamos ahí. Así luce a esta hora, ¿verdad? De la mañana, se ve bien despacio ya aquí. El movimiento aquí en, como se llama, en el tránsito San Miguel, donde siempre estamos nosotros, ¿verdad? Buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña. Así, mi gente, le dejamos, ¿verdad? A ustedes, estos bolitos ganados que han llegado hoy día, aquí, a lo que son las instalaciones del Tiangue, aquí en el tránsito San Miguel. En esta bonita vía departamental, así los encontramos nosotros, buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña. Ahí están esas yuntas, ¿verdad? Ahí están todos esos toritos que están ahí disponibles. Miren, ahí están esos, todos esos toros que estamos aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes. Entonces, bendiciones para cada uno de ustedes, mi gente, un saludo para toda esa gente bonita, para toda esa gente que nos sigue en la plataforma, ¿verdad? Aquí estamos nosotros. Como acostumbramos a llevar siempre lo mejor. Ahí está. Todas estas yuntas vienen, ahora hubieron bastante, pero no vemos los propietarios, ¿verdad? Ya para preguntar los precios, para preguntar lo que ustedes anden buscando. Así estamos nosotros. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, mi gente, de ustedes que andan con todo, como siempre, buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña. ¿Qué rollo? ¿Todo tranquilo? Espérame, espérame, espérame. ¿Y este hombre que no quiere? 18.75, hay 18.75. No está más grande esto todavía, el único con toro. ¿Y va a ver 4 como de ellos con el truco? No está maliño. ¿Tiene más estilo? El hard es por la puta. Este le bota 200 pesos en la venta. ¿Por la pura cola? en china es que la vista de la vista de la semana es como una bestia sin cola el vida ahí estamos que te dice jose voy a ver si para el otro martes de traigo la para acá miren si estamos todos estos bonitos y hermosos toros que estamos en este momento mostrándoles y llevándoles a ustedes y como siempre estamos ahí está con todos estos bonitos y hermosos todos los que estamos en este momento hoy nuestro amigo william verdad aquí a lo que son las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito san miguel ya andamos bastante bastante mal de la garganta debido a todo el polvo de la que andamos aquí comiendo así es de que ahí les deseamos a cada uno de ustedes su feliz día nosotros vamos a continuar como siempre buscando y llevando siempre todo y lo mejor hoy estamos ahora bendiciones para todos que dios de los bendiga aquí les dejo esta nueva edición siempre pidiéndoles de favor que los ayuden compartiendo estos vídeos y suscribiéndose al canal gracias a todos y que dios de los bendiga adiós